A pesar de que para los Pumas la clasificación está prácticamente fuera de su alcance, los universitarios esperan que en su visita al Monterrey saquen un buen resultado para aún soñar con poder aspirar a la liguilla. Bueno, creo que matemáticamente hay posibilidad, pero nosotros vamos a tratar de terminar bien el torneo con un triunfo. Y después creo que, si no calificamos, creo que el equipo desde el primer partido se entregó al 100%, porque nosotros somos una institución grande que siempre tratamos de entrar a ganar el partido, pero no fue así. Pero bueno, ahora hay que hacer una autocrítica para poder analizar todo esto y empezar la próxima temporada con todo. El defensa universitario aceptó que desde el inicio del torneo no tuvieron un buen desempeño, factor que no ayudó a los felinos a lograr mejores instancias en el clausura 2015. Bueno, hubiera no existe, pero creo que el inicio del torneo fue malo otra vez de parte de nosotros y por culpa de eso se complicó la calificación, pero como te dije, hubiera no existe y ahora hay que terminar bien el torneo.